¿Qué es el credo? El credo es el símbolo de fe que en forma de oración representa las creencias de la comunidad cristiana y afirma la naturaleza de Dios. En este sentido, el credo es un compendio que engloba a Dios como creador de todo. Refleja el Génesis, manifiesta la divinidad trinitaria, Padre, Hijo, Espíritu Santo y expresa el proceso para la salvación de la humanidad. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén.